¿Qué es el presidente? ¿El nombre es Pichiro? ¿Dónde es? Y si tiene algún objetivo próximo o aquí también quiere decir ¿Qué es lo que viene a buscar acá? ¿Está bueno también? ¿Sabe un ejemplo de Camila? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué queremos que todos se presenten para el maritín? ¿Qué va a pasar? En carrera o en una montaña en después Está presente nuestra sede de Dorrego con la señora Nora Acuña, bienvenida Hola Hola Hola, ¿qué va a pasar? También con Pepe, ¿dónde está Pepe? Está Pepe Muy bien Pepe y acá está Pepe Sede de Arrecifes con Noelia Y gente de todos lados que se presentaron ayer ¿Saben cuál es el puntudo que tenemos que subir ahora? No No ¡Oh! Es bravo, ¿eh? ¿Qué le dieron a ese? Por algo tiene nombre el puntudo Hay que arrancar Para todos, el que corre, el que camina para todos igual Va a tener dos opciones O subir el puntudo O pasear por acá por un llanito de unos kilómetros Ver una ollita divina, tranquila No van a transpirar, las piernas van a estar bien Pero las vistas ya son hermosas ¿Alguien quiere ir abajo a la olla? No, ya fue Bien Bien Después van a empezar a subir Yo me desvío La idea es ir a la olla Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo fue? Espectacular, hermoso Hermosa el agua, impecable Después de un buen entreno, una buena agua calentita, impecable Salen los videos para 40 Ahí van Que me putejan que quede en el video Ahí está, mira con los ayudantes ¿Cómo están? Están perfectos, al dente ¿Cómo están? ¡Al dente! ¡Curso! Bueno, 182 de expedición Acá no nos gana Enferida Y se está preparando El equipo nocturno Hacer trekking nocturno Muy bien, muy bien Para el video ¡Hay música! ¡Vamos! Salen todos, salen todos Salen todos Salen todos Contento que todos Hayan hecho cumbre Ayer Enduro Cerro Punturo Hoy Por eso no nos faltó Grey Si no sé dónde está Grey Creo que se terminó No sé, fue No sé, fue No sé Todos decimos cumbre En el equipo Duro Duro El entrenamiento De dos días Con mucha simetría Más para muchos Que hoy en este año Y suma tanta simetría Y encima de un entreno técnico Van en doble Así que Felicitarios a ustedes Y van a viajar cansados Van a dormir poco Mañana hay que trabajar Así que lo único que le digo Es que siempre con una operación Es el sueño Paro de la noche Y después sigo Que hay que llegar bien a casa Para seguir el lunes con todo Así que felicitaciones Espero que haya pasado bien Y gracias a todos Por ser Gracias ¡Gracias!